Sin tiempo a la oscuridad, que te esperaré No lo pienses como más, cuando quieras No es algo que querís, vivimos, vivimos para mí Busquen mis entrañas, buscamos por favor Sin tiempo a la oscuridad, que te esperaré Sin tiempo a la oscuridad, que te esperaré ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!